El avión presidencial TP-01 Boeing 787A8 se venderá y se anunció que este lunes, la aeronave abandonará el territorio nacional para dar inicio con el proceso de venta. En conferencia de prensa desde el hangar presidencial y con la aeronave presente, se informó que a través de un mecanismo transparente, competitivo y apegado a derecho será como se venderá el avión presidencial, como lo aseveró en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador, el avión presidencial abandona México para ser vendido en Estados Unidos. Reforma el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías y el titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Jorge Mendoza Sánchez informaron que este proceso permitirá al gobierno de México maximizar el valor de la aeronave, evitando en todo momento cualquier afectación al patrimonio de la federación. Para lograrlo, se contará con el acompañamiento de organismos internacionales que garantizarán la transparencia. El Estado mexicano adquirió la aeronave en noviembre de 2012, mediante un contrato de arrendamiento financiero suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP, como arrendataria, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, en su carácter de adquirente y la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, como usuario final. El avión partirá este lunes rumbo al aeropuerto de San Bernardino. David Ortega la aeronave partirá este lunes 3 de diciembre a las 11 de la mañana horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, Benito Juárez para aterrizar en el Aeropuerto de Logística del Sur de California, conocido como Victor Bill, en el condado de San Bernardino, en Estados Unidos. Dicha terminal fue identificada por el fabricante como el hangar más idóneo, toda vez que está habilitada para dar servicio y preservación de la aeronave. La misión del traslado, acompañamiento temporal y mantenimiento, será encabezada por una tripulación que forma parte de la Fuerza Área Mexicana, interior del avión presidencial que los medios de comunicación recorrieron este domingo. SHCPA a partir de ahora, se mantendrá informada a la ciudadanía sobre el proceso de venta, garantizando en todo momento la transparencia que este proceso demanda, aseveraron. Con la salida del avión se refrenda el compromiso del gobierno de México de preservar el patrimonio de las mexicanas y los mexicanos por medio de políticas de austeridad y, en particular, en lo relativo al transporte de los funcionarios públicos, enfatizaron. Durante la conferencia se le dio acceso a la prensa de abordar la aeronave que tiene capacidad para 80 pasajeros y es un Boeing 787, al interior se encuentra dividido en seis áreas, entrando a la aeronave está la cocina del avión, después dos mesas cada una con cuatro amplios asientos, dos de cada lado y al centro dos asientos más. Uno de los baños del avión presidencial SHCP Posteriormente se encuentran otras seis mesas similares a las primeras, enseguida está una recámara completa con cama, closet, baño amplio, sala de estar con mesa de trabajo y hasta una caminadora. Finalmente tres líneas de asientos como en el modelo original de la aeronave con la diferencia de estos asientos visiblemente más amplios y cómodos y al final de la aeronave la cocina. Una recámara del avión presidencial que sale mañana de México. SHCP El avión lleva el nombre de José María Morelos y Pavón, está pintado en blanco con una franja larga en colores tricolor que decoran sus costados. Al respecto, la flotilla aérea adscrita el gobierno federal, que consta de 60 aviones y 70 helicópteros, será sometida a un procedimiento similar de acuerdo con la normatividad aplicable, dijeron. Cabe señalar que no se dio mayor información. Al término de la conferencia, el secretario de Hacienda salió literalmente del evento, en esta nota. Andrés Manuel López Obrador AMLO ¡Gracias!